hola muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos a far cry 4 bienvenidos a todos a todas y nada chicos vámonos a hacernos la misión del wilson o watson o como se diga a ver quién es dónde estás campeón dónde estás tío he perdido la vista aquí el willis vale no acepta ni una tío vamos a hacer un viaje rápido así venga venga que estamos con ya con tres series como siempre en el canal tío así que el que le esté gustando las series nada gracias por verme chicos para cogemos esto como andamos de vida y de cosas tío no hay aquí para poder a llevo seguir de vida bien vale es que hace mucho que no juego es para que os quiero mentir hace mogollón vamos venga vamos para allá hacer otra de éste vale vale otra vez nos lleva nos lleva otra vez al himalaya tío lo que pasamos el otro capítulo anterior uff que lo pasé fatal eh voy a decirte un par de verdades que no te van a gustar tu padre intentó matar a tu madre porque ella estaba a punto de dejarlo todo la senda dorada kirak la causa que tu madre era hakuna matata o como coño llamen a las jovencitas tu madre espiaba a peigan a pesar de que le gustaba tu padre era un patriota y jamás conocida un patriota que no fuera un hijo de puta en pero todo el resto hay que eliminar a otro lugar teniente de yuma vale en el himalaya donde es tío es allí y como voy yo hasta allí ah vale tienes que cuando saltes vale que voy madre 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 va a abrir paracaídas vale pues me van a ver vale usa la cámara para identificar ábrelo en canal con tu cuchillo o lo que tengas a mano yuma recibirá el mensaje corte y cambio a ver si será tan larga como la otra la misión me quiero referir chicos y aquí no veo a nadie por aquí arriba no veo a nadie aquí eh una vaca o no sé lo que es aj no bromeaba con lo de abrir en canal al objetivo necesito su cuerpo intacto las armas de fuego y los explosivos lo dañarían demasiado así que usa un arma cortante a lo clásico ¿por qué necesitas el cuerpo intacto? aj no voy a mentirte vale vamos mucha gente hay aquí eh a por este vale a esa gente la podemos dejar ahí eh mientras que no me vean cago en 10 tío cago en 10 tío y pero serán capullos tío oye no 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 cuidado venga fuera para recarga ahí va ahí va chaval capullos tío tío pero 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 ¿dónde está? pero si me está poniendo a caldo mare mía chico y todo por el cabrón ese que me ha visto es que no se puede jugar ve chicos no se puede dejar de jugar porque es que llevo uff mogollón mogollón impresionante ábrelo en canal con tu cuchillo o lo que tengas a mano yuma recibirá el mensaje corte y cambio vale es increíble venga me pongo el cuchillo los cuchillos vamos a ver no pero si me había puesto los cuchillos tío pero como puede ser tan si me había puesto ala chaval ya lo se madre madre guachaval madre del amor hermoso vale vale cuidadito se habrán enterado pues no lo sé o por lo menos me está vale ahí hay uno y el otro ¿dónde está tío? no lo veo no hombre no vale ahí hay otro ya estamos tío con el franco que no hace nada es el franco fantasma o que pasa tronco es que no les hace nada es acojonante no hombre no vamos por aquí abajo chicos que cabrones pero que cabrones que soy de verdad vale otro a otro a otro llegamos vamos vale munición por eso muchas tardes chicos suelo grabar unos 3 o 4 episodios ¿sabéis? al mismo juego porque si no es una locura no sé dónde está el otro vale vale joder que quiero la cámara tío ahí hay uno y los otros otro ahí vale le tengo ah tienes que usar tu cuchillo vaya tela vale el mismo con un franco con un acojonante tío joder no me jodas otra vez ábrelo en canal con tu cuchillo o lo que tengas a mano Juma recibirá el mensaje corte y cambio ponte los cuchillos por favor no pasen lo de antes tío gracias vale vamos a ver si ahora ven bien 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 vale bien venga va pasamos de los que están ahí abajo vale 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 que use mi cuchillo literal venga vamos espero que no haya nadie por aquí por dios ostras ¿cuál es? vale vale cuidado 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 vale cuidadito venga vamos a por él vamos a por él ¡eh! pero como son tan cabrones venga vamos 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 ¡ahora! bien toma capullo vale he hecho vale cuidado que vienen más ¿eh? hay que hacer una foto bien usa el traje aéreo para volver vámonos ¡eh! vámonos 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 que les den que les den venga 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 vamos vale vámonos a tomar por culo muy buena muy buena crack matodonte vámonos vámonos tío pero que ah vale bien vale es que así me muevo vale 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 nada nada pasando del tema ostras ¿qué han hecho? me han disparado venga vamos tío vale bien venga por allí vale ahí está el helicóptero pero tío pero tío pero tío ese bueno o malo o qué cojones es ese helicóptero tío pero qué pasa bueno pues nada vamos a pasar de él qué fuerte madre mía lo que he muerto en este capítulo eh que no sé si es bueno o malo el helicóptero me tenía que meter ahí dentro no sé bueno oye la misión está guapa venga va joder chaval con el traje aéreo mira que esto se me da muy mal es como la conducción pues igual no 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 cuidado 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 para el otro lado al otro lado vale 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 no 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 que me que me mato que me mato por allí por allí joder que movida con la cámara tío vale 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 venga 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 bien vale es que ese no era el helicóptero vale bien vale ya está ya está si señor joder me ha costado eh las cosas como son me ha costado tío perfecto muy bien vale chicos no sabía que Val Kilmer trabajaba en esta película considera esta información tu última paga has estado matando activos de la CIA todo el tiempo estamos haciendo limpieza Pagan ya no representa un peligro inminente para los Estados Unidos y teníamos que borrar nuestras huellas y girar has hecho un excelente trabajo todo lo que me dijiste era mentira lo que dije sobre tu madre y tu padre eso era verdad lo que te dije sobre Yuma pregúntaselo tú mismo ¿qué coño haces tío? lo siento muchacho ya te dije que los patriotas son unos hijos de puta ¿qué cojones? adiós que me han cogido segundo acto completado anda que buena vale gente pues nada seguimos le pusiste la bolsa en la cabeza puedes respirar hiciste al menos agujeros para que no se asfixie hola ¿lo hemos pasado bien con la CIA? bienvenido a Durgesh discúlpalo espartano del alojamiento pero tú has sido un cabroncete bastante pillín ¿no? enredando por ahí con la senda dorada y el pobre Paul todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco ¿cómo se llamaba? arpón torpón tacón hoy Edna ya siento aburrirte pero déjame hacerle un resumen Yuma estás a punto de traumatizar al chico un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda lo que tú digas ya lo has visto sigue respirando ahora lárgate tengo trabajo vale 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 pero lo quiero vivo con los órganos importantes intactos y otra cosa mira AJ sé que es duro pero quien bien te quiere al final te hará llorar después de todo tu suite tiene unas vistas espectaculares ah sí un último consejo yo no dormiría demasiado cerca del borde que capullo lo que tú digas cariño tírate al suelo bueno ahora que hacemos tírate al suelo hostia estoy en el suelo ¿qué haces? ¿qué es ese? otro otra vez le han drogado aquí al amigo joder como le gustan las drogas a este chico tío se va a hacer al final rogadito tío cuando acabe la aventura vamos ahí va ahí está bueno eso ya ya no me gusta eso tanto vale no mires abajo habilidades sí pero es que no puedo tengo siete ¿sabéis? me falta esta pero que es la de los puestos sin ser detectado necesitas dos no sé visión si fuera una araña podría tejer una tela y bajar pero no puedo ser una araña porque ella ya lo es se mete bajo tu piel y deja huevos esperando a que eclosionen odio las arañas hostias que asco pero si fuera una podría bajar podría bajar construye un gancho ¿y cómo construyo yo un gancho, tío? vamos a buscar mira ese ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? tú verás ¿dónde ha ido? mira la gente que excavó esta ciudad en la roca era fuerte seguidores de calidad fueron una gran civilización no les esta noche Jazz Jazz y yo hemos encontrado una forma de descender de la ladera de la montaña solo necesitamos un gancho y cuerda para poder colgarnos desde un saliente creo que estoy perdiendo el juicio tenemos que irnos esta noche antes de que este lugar termine por devorarnos esperamos hasta la noche ojalá podamos sin que los demonios de las salas nos detesten vale aquí es donde estaba yo ¿cómo cojones hago un gancho, tío? devoradores de pájaros la puerta de la jaula no está cerrada pero los rasasas te esperan el veneno de la araña es más potente cuando están cerca no salgas de la jaula pajarito si es necesario agáchate y no te dejes ver pero no mires hacia abajo ábreme la puerta no te cojones mira, mira, mira pero si aquí están colgados tío bueno, bueno, bueno bueno, bueno ¿qué cojones? ¿cómo hago yo progreso? no nada oye, déjame el cuchillo o yo qué sé es que no hay nada a ver aquí no, aquí hay muerte y destrucción oye, abajo hay algo, ¿no? no lo sé, chico entonces, ¿qué tengo que hacer? a ver tengo que pasar por aquí no, tío vale engancharse construye un gancho vale, será por aquí efectivo, igualdad es por aquí ¿qué cojones? que son monstruos de los ojos son demonios, tío ¿qué pasa? no me tiene que ver, ¿no? vamos por aquí pues se ha pirado, ¿eh? mira, vamos a por él a ver si podemos matarlo no lo sé no, no no podemos matarlo ni nada, ¿eh? ala, chaval como vibra el mando, tío ese se ha ido por allí nosotros no vamos por aquí a ver a ver si hubiera algo a ver, ¿eh? por aquí no veo nada por aquí arriba mirad vale vale, uno y dos bien vamos cuidadito y la ley notas tú ahí a tu bola vale vámonos no, pero me faltan cosas, ¿no? aquí no puedo pasar claro claro, me falta ¡eh! ¿qué cojones? yo creo que me faltan cosas, tío amigo hace años peigan era mi rey habría hecho lo que fuera pero entonces tu madre lo distrajo amigo intenté avisarle pero no hizo caso y su amor por Iswari acabó con él vale vale, por aquí aquí ni nada aquí tampoco vale bueno, hay otro de esos allí, ¿eh? cuidadito vamos por aquí esto que esto es cuerda esto no puede valer bueno va a ser que no esto nada por aquí me imagino que no nos pueden ver, ¿no? ahora, ¿esto qué es? nada mirad aquí hay algo, ¿no? no me dejan hacer nada tío, tú, cuidado había un tío ahí ¿será por aquí? digo yo, no sé guau, chavales ¿y esto qué? mirad vale escapa usando el gancho nos vamos, pues por aquí madre mía que se tranquilicen me dice que es por allí pero por aquí hemos venido, creo a ver, por aquí ahora por aquí sí, por aquí me suena me suena mogollón vale ahora sí vale, vale vámonos vale, vale bien hasta luego, Lucas aquí os quedáis colgados vámonos de aquí vale punto de control ¿ahora qué? ah, vale hay que engancharse allí no pero tío madre mía de verdad pero si estaba ahí ya ¿por qué cojones no se ha enganchado? madre mía ya alucino y el tío macho se coge es acojonante ¿dónde está Ero? ¿dónde estaba? allí oye, ¿qué pasa? que ahora no me deja ah, vale hay que engancharse aquí no, no, no al revés madre mía AJ ¿cómo estás hoy, eh? tío estás para pegarte un tiro vale, veamos vale venga, enganchate hazlo bien, por favor venga, vamos 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 bueno esta está colgada tío suelta bien venga no, no, no ¿qué pasa? que me he caído ¿qué cojones? ah, vale que eres por aquí joder la virgen vale, por aquí engancha allí no, ¿qué hace? vale, bien menos mal, tío ya es que ya me acojono vamos por aquí venga, ahora hay que ir ahí venga, otra más y ya estamos allí vamos vamos AJ ahí está vale, perfecto bien venga, enganchate aquí como de enganchado bien venga, suelta vale, vamos madre mía vaya misión más jodida ostras ostras y ya pasó ah, pringados no me habéis pillado ah, todavía no hemos escapado eh, cuidadito huye del campo del campo de prisioneros tú y esta gente que son malos hola quien ha dicho eso pero es ostras, tú vamos por aquí están ahí abajo, eh vale, perdón vamos por aquí atrás atrás ah no, atrás atrás al viaje vamos a tener que atrasar nuestro viaje los guardias encontraron mis herramientas y se las llevaron ya deben de estar en la armería bajo el campanario caído no lo pierdan no lo pierden de vista en ni un minuto si intentamos escapar sin nuestras armas seremos presas fáciles joder es que allí cositas, tío y no puedo coger cuchillos arrojadizos perfecto vamos vale cuidado que hay oye pero si le había hablado pero tío pero habéis visto eso, chavales pero como joder como trolean vámonos a tu masa hola, hostia nada, tío nada vamos me ha hecho polvo en lo de lo del perro, tío que le he tirado un cuchillo y no la ha matado pero que cojones, tronco ay, chaval que fuerte de verdad que es acojonante este juego, eh de verdad que muchas veces me dejan muy loco te lo juro es que llevan chalecos antibal a los perros no, le ponía ahí vale bien perfecto ala vámonos anda vaya, vaya vaya tela, chico que fuerte me parece venga vamos claro porque por aquí no se puede ir, ¿no? no hay nada calla la boca sé lo que hago maldético no están viviendo con todo su potencial ¿verdad que no, chico? no los putos soldados son tan malos como los prisioneros se echan a perder en vez de intentar alcanzar sus límites y superarlos vámonos, vámonos seguro que podría levantar a veinte de esos fracasados sin descortarme puede ser mi amigo me preparo con el próximo pedazo de mierda que me mire eh, cuidado, cuidado no se le puede matar por la espalda, tío no sé, no me la juego pero, tío pero, venga, ya chaval pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿cuántas veces le tienes que quedar? eh, cuidado con el perre con el perrete vámonos por aquí cuidado por aquí que hay cosita ha dicho que no se quede de un campanario cuidado vamos venga ostras, tú tú, 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 tú vamos, sube sube, 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 sube guau, chaval madre mía ya se ha liado tío pero, pero ¿qué ha hecho? guau, chaval por aquí vamos madre sí curate pero, pero, pero pero pero, ¿qué cojo? sé que es una mierda sé que encima no lo está viendo nadie, tío oye, ¿podré subir por ahí arriba? la madre que me parió ¿podré subirme ahí arriba y hacerle la tirolina tírame hasta allá abajo? tío no sé, chavales no sé huye del campan huye huye no lo he leído más pero pone a huye vámonos ¿quién coño me está viendo? huye, huye, huye pero, tío cualquier cosa te va a matar ya madre mía chaval venga sube y cógete aquí pero si pensaba que había cogido la de verdad me deja muy loco, eh cuchillos arrojadizos ¿y esto qué pasa? ¿que no lo coges o qué? esto también esto no me deja cogerlo coge munición me coge vale venga, recarga la escopeta granadas vale bueno, algo algo es algo ya tengo más ¿no? ok para escopetas vale, vamos podremos subir vamos a ver sí que no le gusta ese sonido dice será capullo ¿para dónde ahora? ¿por allí? pues va a ser que no, eh ¿y ahora qué hacemos aquí, tío? bueno, hay un tío ahí vámonos a ver no, no, no vamos vamos buah, chaval esto es una locura, tío eh cuidado es que me dice que es por allí vamos a ver si lo podemos hacer en sigilo, chicos pero es que no no sé no, que te caes bueno, tío cuidado cuidado que creo que me han visto los perros, eh buah, cuidado ¿qué hace? ¿dónde va? vete a tu casa, tío vete a tu casa madre mía esto es muy fuerte ¡qué fuerte, tío! cúrate, cúrate vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos de aquí, tío al loro, colega es que no tengo cuchillo no lo voy a hacer ni nada no le he podido hacer nada, tío buah, chaval ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? vale, ya no se ha terminado ya, ¿no? joder normal ¿qué es eso, tío? el hombre de las nieves eso parece, eh va a luchar con nosotros también a la chaval, me ha costado un huevo, eh lo veis, vamos lo voy a recortar y tal lo voy a editar pero es que lo que me ha costado esta parte ha sido bestial, eh os lo juro vale, a ver ¿a mitad? vaya ha despertado enhorabuena, eres el hombre más suertudo que he conocido te busqué una semana en territorio enemigo menos mal que te encontramos antes de que te congelaras ¿dónde estás, chaval? haciendo lo que se le da mejor sentarse en una sala oscura y pedir a los dioses tu regreso sano y salvo llevo tres días vigilándote pero ya estás despierto y pareces estar bien si, bueno tengo que irme seguimos estando en guerra yo me alegro también de tenerte cerca guapetona me cago en la leche y él también se alegra todavía está con las estas bueno, gente, pues ya vamos a ver qué pasa no, mire, está abajo no soy completada uff pero nos ha costado un huevo, eh y parte del otro vale, habilidades no podemos de momento o sí pues nada no podemos hacer nada qué guay vale, se nos habrá desbloqueado algo ¿dónde está aquí para comprar? pues arriba anda vale, va a ser arriba que sí pues va a ser que no anda bueno, pues nada a ver, vamos a salir fuera a ver qué pasa a ver si es aquí o ahí arriba no, puede ser, ¿no? bueno, pues nada, chicos ¿dónde estamos? vale, mirad ahí la una misión del del Yugi del Yugi del Yugi joder no damos ni una hoy y otra damita vale, gente pues nada en el próximo capítulo lo veremos a ver qué pasa y nada, gente muchas gracias por verme nos vemos en los futuros vídeos y ese like que siempre ayuda y nada suscribirse al canal si os ha gustado nos vemos, chicos chao ¡Gracias!